La rutina de ir al teatro ha ido creciendo poco a poco en la Ciudad del Sol, hasta irse convirtiendo en una cultura sólida que se apodera de la ciudad de Miami cada fin de semana. En esta ocasión hablamos con dos actores venezolanos que han expuesto todo su talento en las tablas. Marjorie Magri llega esta temporada con su obra de microteatro La Llamadita, una historia sobre un encuentro telefónico entre una operadora de call center y un cliente que deja al desnudo la necesidad de afecto y miedo a la soledad del cual su sufrimos los seres humanos. Disculpe, pero todos nuestros operadores continúan ocupadísimos. Mantengas en línea que en breves instantes le atenderemos. Aparentemente es una contestadora, pero resulta que no es una contestadora, soy yo y pues yo también me enamoro de la persona que está, que es un loco neurótico y está del otro lado del teléfono y bueno resulta que nos enamoramos pero algo pasa que ese amor no va más allá. Y es un texto maravilloso de Mónica Montañez. Es producida por Miami Cuchos y dirigida por esta señora aquí presente. La dirección de Adrián Matos en La Llamadita no lo ha hecho dejar de lado su pasión por la actuación. El venezolano nos contó cómo se llevan el Adrián actor con el Adrián director en su nueva obra de teatro. Soy buen alumno, o sea, cuando me toca ser dirigido presto mucha atención y me mandan a hacer algo y yo lo cumplo tal cual. Pero como estoy en este nuevo reto como director, soy muy analítico y crítico. Estoy en escena y yo hubiese hecho esto por aquí, yo hubiese hecho tal cosa, pero siempre lo encamino y lo llevo porque bueno, estoy bajo el ojo crítico de otra persona. En la obra larga que estoy representando en Paseo de las Artes, que se llama ni tan tonto ni tan diablo, es una comedia de José Luis Joseche, el gurú de la comedia, como lo hemos titulado. Está viernes, sábados y domingos en el elenco José Luis Joseche, que aparte de ser la escritora, el director, también está trabajando como actor. Y Juliette Lima, también actriz venezolana y bueno, y mi persona. Es un texto que maneja la comedia pura, ¿no? Habla de un diablo que trabaja con un que trabaja en una empresa que se llama Doctor Diablo y José Luis Joseche se inspiró en eso. Doctor Diablo en Venezuela es como que la empresa que le cobra a las personas que no pagan, las malas pagas. Y resulta que José Luis Joseche en la obra me llama para que, perdón, la esposa de José Luis Joseche en la obra me llama para que le haga una travesura a Agapito, que es el personaje, y por ahí va la cosa. Entonces el diablo hace un papel muy particular para cobrarle y se hace pasar por diablo. No sigas contando, es una trama chévere. Y bueno, manejar la energía con el público es interesante en esta obra, porque son tres personajes muy característicos y bueno, el público responde de manera inmediata. Y me consta que está súper divertida, me consta. Los actores nos conversaron sobre los retos de hacer las obras de microteatro más de dos veces por noche y su interacción con el público. Primero, el tema de estar encerrada en un contenedor con la gente tan, tan, tan cerca, sí me producía un poco de temor un espacio tan pequeño que la gente esté aquí, literalmente. O sea, yo estoy aquí y la primera persona del público está aquí. Entonces, de repente estoy hablando y veo que la persona está así. Pero está, está bien, está rico porque hace una experiencia diferente, tengo ya contacto directo con el público. Y bueno, el tema de estar encerrada creo que es tema súper... Y es complicado, ¿no? Yo hace dos temporadas hice un proyecto que se llama Un Pañales y era un drama, pero un drama rudo, ¿no? Y tener a las personas tan cercas, creo que ese efecto de romper la cuarta pared, ¿no? Es complicado porque toman el teléfono para escribir y te interrumpe. Y te desconcentra. Te desconcentra. O yo estaba en una escena donde tenía que llorar desgarradamente y se reían o se les cayó un vaso o... Y eso te mueve el sentimiento, o sea, te saca de lo que estás sintiendo. Sí, pero definitivamente yo creo que eso es un reto para nosotros como actores y nos permite de repente tener una nueva herramienta a la hora de trabajar y de interpretar cualquier personaje. O sea, es como un gimnasio del actor. Siento que puede ser de esa manera llamado microteatro. Sin duda dos obras que usted no puede dejar de perderse de jueves a domingo en el Paseo de las Artes en la ciudad del Doral. Hola, yo soy Marjorie Magri, les mando un saludo y un beso gigante a toda la gente de Trendiando. Hola, ¿qué tal? Soy Adrián J. Matos y les envío un gran saludo y siguen en sintonía de Trendiando, ¿ok? No se lo pierdan. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Gracias por traerme a estos paisanos. Mira, yo los he visto a ellos actuar en telenovelas en Venezuela, muchos teatros que hacen también en Venezuela y de verdad que son grandes actores, no solamente Marjorie, sino también Adrián como actor y director y productor, porque él tiene una empresa que ahora se llama Miami Cuchos, pero en Venezuela era Caracuchos, de Caracas y Maracuchos, de Caraqueños y Maracuchos. Entonces, de verdad que ellos han desempañado un trabajo estupendo, también junto a Marco, que es el muchacho que también está actuando ahí en la obra. Esta obra se hizo muy popular en Venezuela, ni tan tonto ni tan diablo, porque es ese diablo que te llama, la persona encargada de llamarte para hacer las cobranzas que tú no haces. Total. Entonces, de verdad que ha arrastrado a muchísima gente, ha sido en Venezuela, ha sido muy popular y a todo el mundo le ha gustado ir. Ahora en microteatro, pues la invitación es de aquí de Trendeando para que vayan a ver estas obras de teatro con excelente talento venezolano, que ahorita está aquí en Miami, pues dando lo mejor de nosotros. Total, definitivamente. Oye, y también está bastante interesante esta obra de teatro que nos presenta La Llamadita de Marjorie Magri. ¡Ay, cómiquísimo! Y también, o sea, es cómico, pero a la vez hay un sentido de realidad de cómo se enamoran a través de... Bueno, esta persona se enamora de un recepcionista, de un call center. Y te refleja un poco el vacío que hay hoy en día, la necesidad de alguien que te quiera, de escuchar ese afecto. De necesidad de afecto y también de que... ¿A ti no te ha pasado que escuchas una voz en la radio y te enamoras de la voz? Sí, la voz así típica. Una con una voz espectacular y cuando conoces a la persona... Ah, ¿tú eres el que hace la voz en la radio? Ah, ya me voy, ¿no? Es un... claro, chévere. Pero sí refleja todo este rollo igual de las aplicaciones estas cibernéticas, la gente se está enamorando sin conocerse, sin tocarse... ¿Cuántas parejas no han salido de Facebook? ¿Cuántas parejas no han salido de Facebook? ¿Cuántas parejas no han salido de Facebook? ¡Citas a ciegas! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú nunca te enamoraste así en el pasado? Nunca, nunca me enamoré así de una gente que yo no podía ver, porque uno es muy visual.